Y en los hermanos Pereira No Carlitos, estamos con Los Reyes de Bargués Y yo soy parte de la agrupación, ¿no me ves? Sí, te quedas muy bien Soy el lado de la Lina Sí, está de Ruf Buenos días Pero antes se llamaban los hermanos Pereira Eso en los 90 En los 90 En quinceañeros, bodas De fuera mi brother Pero ya ellos no están de quinceañero y de bodas Ya ellos están de lápiz ¡Grami! ¡Miracinas! ¿Cómo les cambió la vida? ¿Te acuerdas que antes venían con cachucha? Sí, mirá los abogos ¡Bling bling! ¡Bling bling! Traemos guaraches, ahora traemos botas Vienen de Pines que estaban tocando ayer ¿Qué tal Pines? Muy bien, Pines ha sido una ciudad fenomenal para nosotros Siempre se han recibido muy bien a gente Y por mucho bravón, un beso para la gente de Pines Oye, me encantan estas nuevas canciones de ustedes Porque hasta le meten un Spanglish ahí Y una que otra, relax Sí, claro, ya ves que la moda Los compositores ahora eran moda Ya mezclamos lo nuevo Inglés y Español Y la verdad que nos ha resultado muy bien Ya ves, estuvimos allá, ¿no? En Las Vegas ¿Cómo le hablan en inglés? ¿Sí saben inglés? ¿Alito B? ¿You speak English? Sí, sí, porque son México-americanos, ¿no? Sí, sí Y también, no solamente fíjate, flaca Que es la cuestión de la letra De español y inglés también Y de ritmos Porque hicieron una colaboración Con reggaetoneros Sí, con Alexis y Kido por ahí Estuvimos haciendo una La verdad, una buena experiencia Porque nunca la habíamos hecho Ese tipo de música así Entonces es algo nuevo para nosotros Pero parece que pues le gustó mucho a la gente ¿Pero de dónde llegó esto? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Ellos? ¿Ustedes? ¿Y cómo salió? Sabes que por medio de nuestra compañía Sony Music Que desde ahí empezó La iniciativa de todo esto Y a alguien le pareció Que nosotros fuéramos Lo que fuéramos Parte con el proyecto Entonces nos está agradecido A nosotros nos llegó Que querían hacer algo Con regional mexicano Ahí son los reyes del perreo Alexis Ciddo Los reyes de arranque Regional mexicano Entonces en la canción dice Los reyes del perreo Alexis Ciddo Y los reyes de arranque Oye, ¿pero se aprendieron a perrear o no? Claro Un poquito ¿Qué fue lo que aprende? ¿Qué fue lo que aprende? Este, con un mano Y para abajo El perreo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo No, pero eso Como si fuera Un ataque epiléptico A ver, carretos ¿Cómo, cómo? No, eso, eso ¿Qué es? ¿Qué sabe? ¡Eeeeh! Eso Ok, tenemos aquí El perreo maestro No, carretos Sí, sí se vencen Nosotros no Es que como el dominicano ¿Y la banda también se va a llamar? No, yo Sí, déjame decirte Yo vengo un concurso De banda Dama de caballeros Y eso fue cuando fui a Guadalajara ¿Eh? ¡Wow! El negro arrasó Arrasó allá en Guadalajara Muchachos Y además Los demás integrantes ¿No? ¿Cómo se juntaron? Porque antes eran hermanos Pereira Que eran ustedes tres Los hermanos Y entonces La familia Creció Creció la familia No, pues déjame los presentes Para acá Aquí en el Bajo Pleno Tenemos a Fernando Sandoval ¿En serio? En los ángeles También un saludo Para toda la gente de Nayarit El niño Sí, el niño Y acá tenemos A uno de los compositores De los temas de Reyes de Arranca Que está mirando por ahí En los clips Ah, mira Manuel en caballo La túa De arriba Jalisco La túa y el compositor Y aquí pues el hermano menor De nosotros El más chiquito Ah, sí A mí me hicieron A mí me hicieron Con amor Con mucho amor No, sí El roqueño El familia El roqueño Roqueño ¿Te gusta el rock? El rock and roll Sí Rock and roll M.B.J. Y eso Y aquí pues al lado derecho Tenemos al árabe Le decimos al árabe Sí De Puebla Y nacido en Los Ángeles También Oye, muy bonito Sí Oye, saludos a Ali también Nuestros sonidistas también Árabe Árabe, mexicano Sí También mi cófera Oye, pero un rapidito Cuéntenme cómo fue esa experiencia Estar en los Latin Grammys Y nominados Y estaban nominados En una comienda Muy difícil Pues para nosotros Un sueño hecho realidad Pues estar en los Grammys Imagínate Estar con las pasiones Como Tucanes Tigres del Norte Y todos ellos La pasamos fenomenal Una experiencia hermosa Una experiencia de ver A todos los artistas ahí Y sentíamos artistas Ya que nosotros Pero ¿Cómo? Le dieron las piernas A Paulina No, el movimiento De las piernas Vale ¿Cuál fue la que más te gustó? ¿Paulina o Shakira? Escoja No, a mí Shakira Shakira ¿Cuál de las dos? A mí me gustó mucho más Shakira Sí, Carlos tiene Carlos tiene un problema Entre Shakira y Bueno, las piernas Se le veían bien A Paulina Pero como lo mediaba Shakira No había dado más De cabello Muchas gracias Por estar aquí Tenemos más Rías de Arranqui Aquí en Lanza Dicen que No se nos mueva de ahí Así es Al volver Francisco Pinto Nos viene Lo mejor Es un De la jornada No se me gustó No se me gustó A la vez Gracias por ver el video.